Bueno, 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 bueno. Místico, místico. Cien caras por como te llamas, cabrón. Mira, te voy a dar la oportunidad, hermano. Te voy a dar la oportunidad ahorita a una caída, güey. Con mi hijo, si le ganas a mi hijo, que se quite la máscara. Pero si me gana, te lo quitas con cabrón. Así. ¿Quieres? Aliviárate. Aliviárate, cabrón. Ahorita, con esto, a una caída. Si tú me gana, me sentís con la máscara. El orgullo, cabrón. Y a ti, déjate que sea un dinero con su culpa, vámonos. ¡Vamos, por el pobre! ¡Vamos a disponer su dinero! ¡Vamos a que sea un dinero! no lo necesito, gracias a Dios, mi madre tiene billetes para mantenerme cabrón gracias a mami, gracias a mami, tengo cargo del año, vivo bien, ese pinche dinero recógenlo para que se vayan del pinche, también un pinche es como es un pinche rico, vivo bien, vivo bien, con la manera, no te muero, vivo bien, vivo bien, vivo bien estoy OAX, soy el vertigo, vivo bien, ahora llamo la gente para no ¡Guerra! ¡El mexicano para el mundo! ¡Tres dos cabrones! ¡Pues si fuere, se me guarda! ¡Ey! 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 ¡Mamento! ¡Mira! ¡Si tú es verdad! ¡No tienes! ¡No sé conciencia tu hijo! ¡Eso me gusta! ¡Porque eres un grande! ¿Y qué? ¿Quién quiere ser un grande? ¡Y si en verdad! ¡En verdad le tienes conciencia! ¡Que voy a sentar! ¡Una caída! ¡Lano a mano! ¡Pero si pierdes! ¡No te quitas la masa! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Que de la gente grande! ¡Siempre aprenda! ¡Y si hoy! ¡Me toca formar un húmedo! ¡Con un grande! ¡Como eres tú! ¡Y mi hijo de la madre! ¡Que de aquí! ¡Me veo en una caída más! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mista! 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 ¡No lo puedes echar! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Vete! ¡Gracias! ¡1,0,0! Amigos, es Radio Rudo desde la Arena Naucalpan. Amigos, es Radio Rudo desde la Arena Naucalpan. Amigos, es Radio Rudo desde la Arena Naucalpan con Lucha Libre Boom, Carístico y Black Tauro cayeron después de un foul del hijo de L.A. Park ante este y L.A. Park. Fue una lucha que parecía de leñadores de Lumberjack al tener tanto cinturonazo durante el combate. La cobertura más completa a través de RDRUDO. Facebook.com, diagonal RDRUDO. Arroba oficial RDR, arroba Maurobollo21. Instagram, arroba RDRUDO. YouTube.com, diagonal RDRUDO Lucha. Los resultados completos a través de RDRUDO.com.